Caldito, mejilloncitos. Hola amigos, ¿qué tal? En el vídeo de hoy quiero compartir con vosotros una receta muy sencilla pero muy rica. Unos mejillones con fideos. En este caso yo he utilizado fideos que se usan para hacer fideos, pero bueno, no tiene mayor importancia. Podéis utilizar los que más os gustan, aunque recomiendo utilizar fideo gordito. Es un plato caldoso, tremendamente reconfortante y con muchísimo sabor. Espero que os guste la receta y también me gustaría pediros que si aún no os he suscrito a mi canal, suscríbanse por favor. Yo aquí tengo 800 gramos de clochinas ya limpias. ¿Veis que viene que pone que ya están limpias? Clochinas son mejillones valencianos, que son más chiquititos y los críen en la Delta. A mí me gustan muchísimo las clochinas, me parecen muy gustosas y con una carne muy fina. Los que están abiertos los voy a desechar. Y estas, de cualquier manera, aunque dicen que ya vienen limpias, voy a retirar las barbas y las voy a enjuagar de cualquier forma un poquito. La verdad que sí que vienen bastante limpias. Los he puesto en una cazuela, sin nada, no voy a poner ni agua ni vino, pero sí voy a echar unas hojitas de laurel. Tengo unas hojas que están troceadas. Los voy a cerrar y así a fuego alto voy a tenerlos así un par de minutitos. Y ahora lo que voy a hacer es voy a ir removiendo y viendo las que se han abierto ya, las voy a retirar. Porque a mí no me gusta que los mejillones estén pasados. Además, luego se van a cocer un poquito más con los fideos. Entonces yo no quiero que se me resequen. Sabéis que en cuanto más se cuece, el mejillón queda más pequeñito porque se deshidrata y también más gomoso. Fijaros qué enorme que está. Está precioso. ¿Veis? Y yo no voy a esperar a que se abran todos. Yo, en cuanto lo vea, aquí está este. Por ejemplo, fijaros qué bonito. Abierto, yo ya lo retiro. Y así con todos. Yo nunca espero a que se abren todos porque, como ya os dije, quedan gomosos y a mí me gustan los mejillones tiernos. Y así con todos. Fijaros, esta agüita que han soltado es muy gustosa. El mejillón en general tiene mucho, mucho sabor. Por eso, para preparar los fideos yo ya no voy a utilizar ni fumet ni nada porque, de verdad, o sea, para mi gusto el mejillón tiene mucho sabor. Es más, hay que tener cuidado con el agua del mejillón porque puede comerse todos los sabores. Entonces yo lo que voy a hacer, voy a colar esto de las impurezas. Picamos finamente una cebolla, digo, perdón, media cebolla. En un mortero ponemos una o dos ramitas de perejil, solamente lo que son las hojas, sin los tallos. Y un diente de ajo. Una pizquita de sal. Un chorrito de aceite. Y machacamos hasta obtener una pasta. Cogemos tres tomates. Hacemos cortes, cruces. Cubrimos con agua caliente. Y dejamos así, hasta que se desprenda la piel. Fijaros, ¿veis como ya se ha levantado la piel de los tomates? Voy a desechar esta agua caliente. Voy a pelar los tomates. Y ahora troceamos los tomates. A mí me gusta quitar lo que es, es el centro de los tomates, aunque en este caso no tienen muy grande el pedúnculo, digamos. Y como es un plato caldoso, voy a ponerlo junto con las semillas porque el jugo de los tomates pues también tiene saborcito muy rico. Y a mí me gusta. En una tartera ponemos el aceite, dos o tres cucharadas. Fondeamos. Y echamos la cebolla. La pochamos. Y mientras se poche la cebolla lo que voy a hacer es separar las conchas de los mejillones. No voy a echarlos así entero, sino que solamente con una conchita. Podría incluso echarlos sin ninguna, o sea, sacar y echarlo así, pero no sé, quizás lo haré así. Algunos echaré con las conchitas y otras sueltos. Por ejemplo, mira, este se ha roto, pues bueno, este va así. Fijaros qué gordo que está y qué bonito. Imagínate para que no haya tanta concha. Algunas de adorno está bien, pero no muchas, ¿no? Y fijaros, este agua que ha quedado, también la voy a colar y utilizar. Una vez la cebollita ya está pochadita, añadimos el tomate y también pimentón, media cucharadita. Se me ha olvidado. Primero tenía que haber añadido el pimentón y rehogarlo un poquito así, pero bueno, lo voy a echar aquí en la esquinita para que no se queme, pero solamente rehogarlo un poquito así con el aceitito y la cebolla. Es importante que no se queme. Y ahora ya todo mezclamos y cocinamos hasta que los tomates se hagan. Yo calculo unos cinco minutitos, una cosa así. Añadimos el tomate un poquito de sal y también voy a añadir un chorrito de agua para así ayudarle que se deshaga mejor. Añadimos un chorrito de vino blanco, unos 50 mililitros, al ajo machacado con perejil. Es totalmente opcional. De hecho, no sé si sabéis, en los supermercados hay vino que es sin alcohol, que aporta pues esa acidez al plato y no es dulce, no es como mosto. Echamos el preparado ese de ajo y perejil a la sartén y rehogamos un minutito. Y ahora en una jarra le he puesto el caldo de mejillones que había tenido y voy a añadir hasta obtener un litro y medio de agua. Prefiero quedarme corta de agua que pasarme con el agua porque como quiero que queden melositos siempre puedo añadir un poquito más de agua. Y añadimos nuestro caldo. Llevamos a ebullición. Una vez esté hirviendo probamos para ver qué tal está de sal. Yo voy a añadir un poquito de sal y luego ya al final rectifico. No quiero que se cuece totalmente sin sal. Y añado 300 gramos de fideos. Bueno, en mi caso es un tipo fideuá, no sé, fideos así estos redonditos que a mí me encantan. ¿Por qué saben por qué? Porque tienen agujeros y luego ahí entra jugo y quedan muy ricos. Y cocinamos pues siguiendo las instrucciones si queréis que queden al dente. Yo de hecho yo recomiendo cocinarlo al dente porque como es un plato que tiene que estar jugoso, el fideo, como sabéis, todavía se va a cocinar. En mi caso, en el paquete pone que tengo que cocinarlos nueve minutos. Yo estoy cocinando a fuego alto y de vez en cuando pues lo mezclo para evitar que se pegue al fondo. Amigos, han pasado nueve minutos y fijaros cómo están. Veis que ya están casi. O sea, les falta, si os gusta que la pasta está hecha y no al dente, pues podéis cocer un poquito más. Pero en este caso yo recomiendo no cocerlo más porque terminará de hacerse. Ahora voy a añadir los mejillones. Lo voy a mezclar y ya está. Lo voy a apagar y dejar reposar antes de servir unos tres minutitos. Eso ya está. Veis, ahora está en el punto perfecto. Lo he reposado. Bueno, es como a mí me gusta. Espolvamos con un poquito de perejil y servimos. Caldito, mejillones. Mucho, mucho sabor. Yo no sé por qué, pero es que mejillón tiene una cosa que da muchísimo sabor y por eso yo no he añadido ya aquí nada, porque puedes poner aquí gampas, calamares, bueno, lo que quieres. Pero es que si te gusta el calamar, digo perdón, el mejillón, estos fideos así están tremendos. Como ya os dije, es un plato muy reconfortante. Este caldito que se mete también dentro de estos fideos que tienen agujero ahí. Espectacular. Y bueno, sobre los mejillones estos, o mejor dicho, clochinas, porque aquí en Valencia se llaman clochinas. A mí es que me encantan, me encanta la textura que tienen, me encanta el sabor que tienen, se diferencian de otros mejillones. Yo sé que hay gente que se molesta muchísimo cuando yo digo esto, porque se supone que los más ricos y los mejores son de Galicia y yo no quiero entrar en el debate. Yo estuve en Galicia y he comido de ahí directamente. Y bueno, he vivido también mucho tiempo en Asturias. He comido mejillones salvajes que dicen que no se pueden comer, pero yo he comido. Pero es que las clochinas, o sea, la primera vez que probé, me quedé sorprendida por todo. No lo sé por qué. Es que tienen un sabor especial. Yo creo que porque el mar Mediterráneo tiene mayor salinidad. No lo sé. No sé por qué, pero es que son muy, muy ricas las clochinas. Son más pequeñitas, pero muy sabrosas. Queridos gallegos, no me echéis los tomates, sino que simplemente si un día tenéis la oportunidad de venir por aquí por Valencia y probar clochinas, pues a lo mejor no os gustan. Yo qué sé, no lo sé. Todo puede pasar, pero vais a ver que son diferentes, que se diferencian. Delicioso, delicioso. O sea, no tengo más palabras. Otra cosa que también me gustaría decir, amigos, que eso no es fit de guá, porque también conozco a otro tipo de gente que se toman muy en serio ese tipo de cosas. Es una receta, de hecho, que la he sacado de un libro de una cocinera asturiana de los años 60, aunque bueno, la he maquillado un poquito y lo hice a mi gusto. O sea, que no pretendo a nada de acuerdo. Simplemente quería compartir una receta que me parece muy rica, económica, satisfactoria y que pega para cualquier momento. Cuéntame en los comentarios qué te les ha parecido la receta y nosotros nos veremos en el próximo vídeo. Chao.